La radiografía es clara. El mapa termográfico nos muestra muchísima actividad en zona de convergencia y también en la parte costera pacífica de nuestro país. Y además comenzamos a ver también movimientos en el Atlántico. Esto indica que a pesar de que estamos lejos todavía del inicio de la temporada de huracanes, que no coincide necesariamente con el inicio de la estación lluviosa en nuestro país, pero sí se ha pronosticado que va a ser una temporada bastante intensa en cuanto a eso. Recordemos que el año pasado incluso la temporada de huracanes comenzó antes de lo que estaba previsto y se superó el número de fenómenos que se esperaban, haciendo necesario incluso recurrir al alfabeto griego para nombrar a estas tormentas y a estos fenómenos. Y pues se ha pronosticado que este año nos vaya igual o un poco más incluso. Veremos si esto sucede. De momento pues para El Salvador tenemos precipitaciones en la zona occidental. Ahí es a donde se esperan lluvias, cielos nublados, de poco a medio nublados este día incluso existe la posibilidad de que tengamos instalada la probabilidad de lluvia en el gráfico. Lo vamos a mostrar ahorita. Las temperaturas se van a sostener en los altos 29, 30 y 18 en las mínimas. Probabilidad de lluvia para toda la semana. Aquí estamos verificando justamente esto, lo que les decía. Hemos comenzado la estación lluviosa, así que no se va a descartar. Esto no quiere decir que va a llover los cuatro días. Esto quiere decir que existen altas posibilidades de que tengamos lluvia en toda la semana como el inicio de una estación lluviosa que se ha pronosticado y se ha anticipado desde hace varios meses como muy copiosa. Que va a ser así, que va a traer mucha humedad y que va a representar un reto sin lugar a dudas para las autoridades, tanto locales como del país, para el tema de prevención y mitigación de riesgos y desastres también en la base de una estación lluviosa que promete bastante actividad. Tómelo en cuenta, ya no hay que olvidar el paraguas, es algo necesario que usted debe tener y siempre pregúntese antes de colgar la ropa, verdad, va a llover o no, para que no vaya a tener inconvenientes problemas. Ahí está, probabilidad de lluvia instalada de lunes a jueves. Temperaturas, ustedes ven que las máximas han bajado, ya no oscilamos los 30, sino que se mantienen 28, 29, 27 y las mínimas sí ya bajan de los 20. Así que, claro indicador, que a partir de ya, el fin de semana pasado, este fin de semana, entramos en estación lluviosa. Tómelo en cuenta.